¿Qué es la revolución industrial? ¡Arranca RDN! ¡Cuchalo! A mí una máquina la quiere parar, pero voy a enseñar el rap Esto es la revolución industrial y no la paran o que me la describan como marco Escuchame, este es como afronta, soy un empleado en eso, tengo los jefes en contra ¿Lo entendés? Acabas en la lápida, soy una máquina en revolución, rapeo con las lápidas Has venido a hacerlo muy grande, pero tú eres un hombre, el empleado del arte Ha venido la máquina que a ti te va a echar, y eres el aceite del que me voy a alimentar Escuchame, esto es como bien y lo combino, soy el empleado, rapeo con lo mínimo ¿Lo entendés cuando es futuro? Yo soy un taladro en potencia, voy a detonar tu muro Vas a detonar mi muro niño, pero yo vi un muro y como un rapero no pinto Así es como hacen, no es verdad, si el pesado me agirás puede estar la gravedad Tu puta madre, pa' yo listo en guerra, escuchame cuando estás listo para la guerra Mira, si te metes en tu espera, tu revolución en mi continente para que acabes en la hoguera Si acabas en la hoguera, tú lo sabes porque a ti te usaron de manera Lo que necesitamos en el patrón, quemaron mi carne y soltaron una maldición Sobremente eso es un chiste, no es la revolución industrial, hasta el acero se derrite Saltaron una maldición, no existen máquinas para quitar tu mal olor Eres un puto cabrón, te voy a usar en esta máquina el carbón Un nivel va cayendo demasiado bajo, es el olor del hombre con su trabajo Revolución industrial, vos no lo entendés, es la revolución de una máquina diez años después Muy bien, pero mejor rimando, o pegando a la base que no lo estás logrando No soy un robot, pero soy mejor, porque estoy programado para colocarme al mango Eso no es lo que vale, desde la revolución industrial los españoles son iguales Yo estoy pegando en el frenestrito, claro que no le pego a la base por todo lo que me pegaron a mí Eso Y vos que vas a ver el video, cualquiera que seas, va con todo Parque con 5 minutos, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7 , 6, 7, 7, 8, 9, 10 No somos rapes ni tampoco somos artistas, solo estás en un país que todos son malinchistas. Este viene a atacar a mi país, pero dentro de este país también está a tu raíz. Mira dónde vivís, mira bien dónde vivís, que tú me hablas de español y eres una vieja de mí. Es verdad, la verdad que de los días tristes, yo ni siquiera sé esa cosa que viviste. Y eso ya todos lo vieron, ya están gritando, no se acuerdan lo que nos hicieron. Yo pido perdón con la sangre de tensión. ¡Vamos, cabrón! ¡Tengo una lanza en tu pecho! ¡En el nombre de la Tlaloc! ¡Vamos, cabrón! ¡Aquí estoy aquí morador! ¡O enamorador de la bandera de la nación! ¡Y tú te irías si tuvieras ocasión! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Si a ver el cabrón simplemente no se coja! ¡Vamos, cabrón! ¡Que va a terminar rojo! ¡Eres una perra! ¡Como la tenemos! ¡Canta azúcar que te metan en la escena! Te metes en la escena, te da la última escena, con el de huevos una docena. ¡No! ¡Vamos, cabrón! 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 ¡No voy a entender! ¡Va a veces a que yo tengas los nidos, porque vengo un hombre bueno estar y continued volver! ¡La Virgen María, chaval! ¡La Virgen María no es igual que tu mamá! ¡Oh! ¡Se la solía apoyar y todo acaba en su boca siempre igual! ¡Pues ayame cómo pasa esa vaina! ¡Español! ¡Porbuyos APATADoleños ya! ¡Es a tu saina! ¡Lo que está sinceramente insacficiente es que ya no hay recursos dentro de tu mente! ¡Esta es la última, será íntima! ¡Le voy a hablar de la verdad! Métete en mi mente y yo soy el capataz Camina a ser mutuo porque tu rap va para atrás